Bienvenidos a un nuevo directo de Battlefield 5 ¡Dónde me veo! ¡Ay, coño! Mira, 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 los veo, los veo, los veo, los veo ¡Una cabeza para mí! ¿Dónde está? ¡Hemos derribado al primero de los suyos! ¡Ay, qué hostia me he corroñado! ¡Pica, pica, pica! ¡Los mosquitos! ¡Coño! ¡Ahí va! ¡Los mosquitos! ¡No! ¡Los narices! ¡Pican, pican los narices! ¡Ya lo he perdido otra vez! ¡No me lo puedo creer! ¡No podemos perder Charlie! ¡Nago más que perderlo! ¡Dos lomos! ¿Dos lomos? ¿Tres lomos? ¿Cuatro lomos? ¡Sí! ¡Muchos! ¡Hiero, pero no mato! ¡Venga! ¡Entro contigo! ¡No, deja de moverte, desgraciado! ¡Ya supongo que soy cargador! ¡El enemigo está dominando la batalla! ¡Arrebatarles los objetos! ¡Me mataron! ¡Chuflin! A ver... ¡Te quiero dar vida! ¡Ahora! ¡Pienso que mi Alisa calla es casi nivel 10! ¡Yuhuu! ¿Esta bomba es suya o nuestra? ¿Suya o nuestra? ¿Suya o nuestra? ¡Suya! ¡Aparece! ¡Ratita! ¡Mude, vaya, ratita! ¡Au! ¿Por qué no puedo subir ahora? ¡Hostias! ¡Ah, la mierda! ¡Mira! Y me morí No, si... Esto es para... Para bondarse ¿Por qué no dejo de ver a gente morir? ¡Porque es la guerra! ¿Y ese por qué está mirando a la pared? ¿Castigado? Bueno, ¿te puedo dar vida o no, tío? No hay manera de darle vida O sea, la que te den... Vida Hola, aquí hay alguien Atención Hemos perdido el objetivo, Echo A ver, un momentico aquí A ver, Echo Es suyo Es suyo Delta es suyo Alpha es suyo ¿Vale? Sí, sí Pero eso quiere decir que o vienen de aquí O vienen de Echo Madre mía Si hay que construirlo todo ¡Chimpón! 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 Joder, es que le cuesta Y viene un tanque Escucho un tanque ¡Ay, que veo el tío! ¡Uy, es de aquí! ¿Qué ha dicho? ¿Que mira el peso gordo? Coño, que... ¡Ay, anda! ¿Me puedo meter aquí? Interesante ¡Qué partida más mala estoy haciendo! Muy interesante ¡Pita! Muy interesante ¿Eh? ¿Y por aquí? ¿Por este andamio no se puede subir? ¿Oye? No, pero ahí tienes la entrada a Delta Y ahí la parte trasera de Delta Venga, vámonos de aquí Tienes que saltar ¿No puedes saltar? No miras que se puede entrar Estoy mirando Ah, vale Digo, si he podido entrar Se debe poder salir ¿O no? ¡Uy! Voy contigo ¡Yuhu! Mira, mira como mola Con su pistólica A la whiteboard ¡Ay, coño! Que hay uno ahí ¡Eh, pero se le estaba dando las rodillas! Y eso jode ¡Cuño, cuánta gente! Yo no veo ni diez Porque los tienes Ahí atrás ¿Ves dónde está el sede de nuestra patrulla? Pues detrás de ese muro hay un Hay uno, hay varios No doy a nadie Les doy, pero no mato Y ahora se pone a cargar Su fruta, de verdad ¡Que voy! ¡Que estoy toroco! Soy un tamikaze No me dejan entrar en ti Ahora Hostia ¿Qué hace? ¡No! Este radiofaro es el mío Ah, pues sí Por lo visto Lo he dejado sin queriendo No No Ese macho Sí, sí Tú tiras lo que quieras Pero Y a su barco Le llamo Libertad Me he cargado Creo que a tres seguidos Cuatro ¡Ay! Ya me han enganchado Vigila tu espalda ¡No me ha dado tiempo! Yo te he avisido ¡Que no me ha dado tiempo! Ya, 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 ya Pero avisido Te he avisido ¡Ay! Alfa es nuestro Y nada más Jodor Eh... Pues venga Otra vez médico Me voy a Bravo Y cuando me dejes parecer contigo Parezco Se oyen disparos A la lejanía Coño No, coños no Disparos ¿Por qué no estás ahora? Ah Bravo Ya es nuestro He llegado tarde Pues les voy a joder Que puedan entrar por aquí Es que no han construido nada Eh, Bravo ¡Vámonos! ¿Por dónde andas tú? ¿En Bravo? ¿En Bravo? Cerca de la iglesia Cerca de la iglesia Debes estar Vas de francotiradora, ¿no? Vale, pues estás ahí Ya te veo Vale ¿Quién se ha cargado a ese compañero? ¡Ay! Coño Mi espalda ¿Este eres tú? Sí Joder, para uno que veo Y le puedo disparar Joder ¿No puedo saltar? Tiqui, tiqui, tiqui No ¿Dónde está la gente, tío? A ver Alpha, Bravo y Delta Eh Que van a Ha entrado alguien aquí ¡Ah! ¡Ah, ahí! ¡Ah, ahí! Me voy A Delta Que está más tranquilito Mentira Ahora me encontraré A todos los enemigos Allí metidos en Delta Dándome una calidad Bienvenida ¡Ah, ahí! Que me quemo ¡Uh! Hemos tomado el objetivo Delta Pues hala A por eco Pues hala Pues yo ya estoy Llegando a ¿Cómo se llama esto? A eco ¡Ay, ay, 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 ay! O sea, técnicamente Estoy a seco Quitando Charlie No puedo subir Por ningún lado Estoy solo En eco En eco Hay en Charlie Sí Como muchos Debes estar Un par A ver que mire el mapa Si estás tú Y otro Y otro Va entrando y saliendo Eco nuestra Casi Casi, 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 casi Casi, 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 casi Vamos Vale, eco nuestra Vámonos Todos a por eco Uy, a por eco A por Charlie Ay, coño Que es compañero Yo ya le iba a disparar Uy, ole mi puntería Qué mala es Ay, que hay otro ahí Ah, no, que es de nuestro equipo Qué susto, tío Vámonos A ver si al final Me vas a quemar, tío Hostia, mi espalda ¿Qué estoy viendo, tío? Las escaleras por debajo Ah, no A través del muro Estoy mirando Ay Están a tomar por culo En los dos Esta es esto Yo voy a alfa Estoy entrando en alfa Chufli Hostia Me han reventado la cabeza Ya está El que te ha reventado la cabeza Porque me ha reventado Otra cabeza Otro flanco tirador Vale, me salvan ¿Dónde estás? Al lado de ti estaba Sí, ya te están salvando, ¿no? Gracias, Eventis Te hace una empresa De trabajo temporal Eventis Tu trabajo eventual Empresa de confianza Empresa de confianza Venga, pues Bravo Venga, pues Bravo Venga, pues Bravo ¿Te vienes? O vas a Charlie Es que Bravo está encajonado Sí, pero hombre Sí, pero hombre Es un punto que hay que coger Quieras o no Pues está encajonado Uh, pues hay Hay gente Hay gente ¿Qué he visto por aquí, tío? ¿Dónde estás? Me van a hacer cucutras por detrás Me van a hacer cucutras por detrás Me van a hacer cucutras por detrás ¿Hemos tomado el objetivo Delta? Han matado a alguien aquí al lado Y no sé desde dónde ¡Eh! Toma Por intentar matarme Necesito munición para poder coger otra vingada Pero en la Solo la puedes coger de las cajas Ya Lo sé Lo sé Lo sépolo Sépolo, sépolo Pues mira Aquí te voy a construir munición Hostia, de verdad Voy a meter un... Puro por el dedo Es que no han construido nada, tío Vale, mi mina trampa está ahí puesta Yuhu Yuhu Odio los... Me voy a pasar por ningún lado Y me estoy... Ese soy yo Esperando sin vida Sin vida Por los alambritos de los... Naranjos Alambres de los... Alambres de los... Alambres de los... En las mejores tiendas A ver Si le da por construir esto También sirve Parece una tontería Pero también sirve Que si la lanzas al suelo Y alguien pasa por encima Sánchez Eco nuestro Delta no Y alfa tampoco Y yo voy allí En plan kamikaze Ué Que no pare la fiesta Au, au ¿Desde dónde? Ah, sí, desde allí No, compañero Que me estaba disparando Yo me voy a Delta ¿Cómo que? Si acabo de salir de allí Y no había ni el Tato Pues mira Han ido todos para allá Objetivo Delta acogido Voy a Charlie ¿Qué hace este? Tirando una granada Ay, que me quiera tirar otra Tiritititi Ay, el tío se agacha Por disparar Oh, eh Estoy en racha Toma Cariño 26.000 puntos tienes O sea Dales cuenta ¿Dónde estás? Voy Delta nuestro Charlie a ratos Vale Bravo Eco Eco Vamos a Eco Delante de ti Que por cierto Me tengo que cambiar El El atuendo Porque no me gusta nada No, es que No sé Me veo en tu pantalla Y no sé Esa Oigo un tanque Viene un tanque Viene un tanque Corre, corre, corre Corre, caballito Corre, caballito Estoy en ello Y ahora que ellos van para allá Nosotros vamos para el otro lado ¿Ves? Ahora que se van Sí, sí Ya te veo en el mapa Por ejemplo Me voy a poltronar aquí Agáchate, agáchate Que te verán ahí O eso Tira una bengala Pero si es que No voy a dar a nadie Da igual Si pasan por encima Y se queman Ya te cuentan Esos puntos No me están contando No me están contando Lo dejo ahí Venga, que nos hacemos con eco Ay, Dios mío 32.000 puntos, cariño Lanza un poco de artillería Y aún te quedará para una segunda ronda Sí, para una segunda ronda de artillería Sí, lánzalo Que lances un fuego de artillería Que tienes 32.000 puntos 33.000 puntos Ahí, al póster A tomar por Uy, que han pasado por aquí ¿La has lanzado? No te acerques No te acerques Ay, Jesús Y no dará ni al tato Bueno, es algo Yo también se lo alcanzo Pero no mato ¿Los ves al fondo? Hostia Joder, con mi pulso Toma, ahora sí Venga Fue tu free friend Fue tu free friend Es lo que me extraña Es que no nos estén viniendo por aquí Pero bueno Mierda Le ha dado un infarto Oh, me dieron Ándate con ojo Que van hacia ti Que van hacia ti Y no te han visto Está justo encima de ti Ahora sí te ha visto Ahora sí te ha visto Hostia, ha estado genial El tío ahí encima de ti Ahí ¿Dónde está el tío? ¿Qué busco? En nuestro tanque Porque está en la línea Ahora Está en la línea de salida Y no sale Bravo Ay, coño Me parezco directamente en Bravo Qué raro A ver Estará No ¿Dónde debe estar? Ahí está Ya se la han cargado O ya se ha ido Vale ¿Charlie? Sí, Charlie Por favor Venga, vamos a Charlie En Bravo Mira, yo ando por ahí abajo Oh, Julieta Julieta Baja de las alturas Coño Julieta Te vas a cruzar Con uno de los morros Julieta Pasad el árbol En plan Flores GAM Me ha dicho Que os den No, no, no Pero que Que te los has tenido Que cruzar Te los has tenido Que cruzar Por narices Pero por narices Venga, vámonos Julieta Sigue intentando Darle a alguien Con la venga Acá Ay, Dios mío Y al final Va a pasar de todo Olímpicamente Y que le den A los cientos de guerra De esta semana Que ya les vale Hace el pino puente Pues yo no he puesto algo Bastante más factible Y que no es Tan Típicola Sí Pues supongo que lo han hecho Porque habrá gente Que lo ha Como nosotros Que lo ha conseguido Me refiero No, no, no Quería que decías A los dos días ya No, hombre, no Yo te persigo Me lleva solo uno Me lleva solo uno Y solo me coño Diez puntos De mi amistad Una mierda Diez puntos Diez puntitos No tengo ni idea Ah, claro Si todo el mundo Estamos tirando Bengalas al pecho Del enemigo ¿Cómo le echas? Vas a derribar Una bengala Que te viene Para el pecho Ah Oigo disparos Pero no sé De dónde A ver Si acabo de aparecer Me están buscando ¿Cuánto voy a todo esto? Mira, voy cuarto Veinte, diez Y tú estás ¿Dónde coño estás? Décimoctava Ocho, nueve ¿En serio? Te lo juro ¿Según eso? Te lo juro Te lo juro Sí, sí A ver, espera Vuelve para atrás Vuelve para atrás Porque a mí no me acuerdo a ninguno Venga, voy detrás de ti No sé dónde estás metido Pero voy detrás de ti Dirección Charlie ¿Qué nos falta? Delta y eco Venga, pues venga Alfalfa Coño, míralo Au 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 En serio Estoy en medio de nada A veces es mejor Quedarte en medio de nada O sea, en medio de todo Que diga Tirintin, tirintin ¿Por qué nadie construye nada, tío? Con lo bonito que es construir Construye tu propio centro de mando Tanto tiempo que un francotirador Me va a pasar con uno otra vez No voy a saber utilizar más que un francotirador Tirintin Eh, míralo Joder ¿Dónde estás? Ahí va Ahí va ¿De pepa? Pero es Ah, no, claro Porque son cabezas Lo que tengo que contar ahora ¿Cómo que cabezas? Digo, es que solo me cuenta cuatro Pues mira cuántas sartinillas tienes ahí A ver, uno por uno ¿No puedo dividir las balas? Sí Disparas Sacas una Un cuchillo Lo pones delante ¿Cómo es? Por favor, a juego A fuego Seis de diez en una ronda ¿Por qué hay un tanque ahí parado? Te han quitado el mando Y tenías veinti... ¿Cuánto? Treinta y dos mil puntos Me da igual No me gusta ser... La líder A ver, si no me quedo atascado Sería mágico ¿Cabeza? ¡Iii! Tenemos que estar con rusos Porque todos acaban en F ¿En F? Udav Mikarov Pues ya es muy tarde para ello Ya tendrían que estar durmiendo No Tiene más o menos un horario ¿No? No Es hora de que los rusos buenos Se vayan a la cama Pues que los rusos Venga, vámonos Ya sabes Están confinados Hombre, son rusos No creo Quedan tres cabezas Para conseguir el... La destreza dos De la risaca Am... 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 Uy, que me escorro Otra vez, otra vez Tiqui, 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 tiqui Otra vez, otra vez, otra vez Los tengo ahí Esperando a ver si llego Voy pa' allá ¡Ya estoy todo loco! Tiqui, 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 tiqui Pero no sé si podía Que se podía mandar Joder, tiqui, 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 tiqui Me estaban esperando Me estaban esperando A ver si se acabó otra vez la cabeza Tiqui, 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 tiqui Tiqui, tiqui, tiqui Escucho voces A veces escucho voces ¿A qué ha entrado en Charlie? ¡Ay, coño! ¡Qué susto, tío! A ver, no me hables en ruso Hay en ruso y en alemán ¡Wa! ¡Wa, hostias! ¡Que me escorroño! 40.000 puntos casi Está... Está siendo muy, muy igualada esta partida Me gusta ¡Hostie! Espera Te he tomado ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tiritiritiriti! ¡Me estaba siguiendo! ¡Hombre, algo! ¡Argo! ¡Algodop! ¡Qué mal algo! ¡No puedo! ¡Tiritiritiriti! ¡Tiritiritiritiriti! ¡Tiritiritiriti! ¡De ceniza! ¡Uy! ¡No salió todo! ¡Casi hemos ganado! ¡No os rindáis ahora! ¿Dónde está? Haciendo la cucaracha en eco No, normal Si es que mira como estoy Mira mi pantalla Estoy patas arriba ¿Ahora? ¿Mejor o peor? ¿Mejor o peor? ¡Ahora! Yo necesito tres cabezas solo ¡Venga, tres voluntarios! ¡Tres voluntarios! Que se pongan en fila india Que tengo que ahorrar balas ¿No? ¡Coño! ¡Oh! Por salvar a este hombre ¡Coño! ¡Que me han salvado! ¡Hostias! ¡Cago en la leche, Merche! ¡Coño! ¡Me han salvado otra vez! ¡Intentando, por Dios! ¡No quemarme! ¿Qué te pasa? Voy para Delta Y otra bomba ahí ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Mmm! Ah, o sea que realmente puedo pasar por aquí Es que bien A ver si se desengancha A ver, me habéis matado Cuando estaba aquí Y ahora no... ¡Jejejeje! ¡Tan! ¡Eco nos lo están quitando! Joder, la acabo de coger ¿No? Sí, no, sí, sí, no ¡Más o menos ha acabado de coger! Memoria corto plazo Off Voy a Charlie Que lo tengo más cerca Ah, bueno ¿Tú estás en Echo? Entonces voy a Echo Echarte una mano Venga, voy Vale, ya te veo Estoy en Echo En el rinconcillo Sí, sí, ya te he visto ¡Hostia, un coche! Pues va un coche Hacia tu lado Llámale Llámale coche Llámale Orguilla Au, au He muerto a tus pies Y se acabó Y se acabó Lo que se daba Ay, por Dios Mira, cuarto al final 25-12 ¿Y yo? 20-12-11 ¿12? 20-12-11 ¿Cuándo? 12-11 ¿Lo has visto ahí abajo? Bueno, pues hasta aquí ¿Me han matado? Ah, no lo sé Ahí ya no te puedo decir Pues Hasta aquí este directo Mucho más y peor En el siguiente Hasta luego No, no lo sé ¿Y yo? Google